José Miguel Castillo Reyes, de 34 años, falleció en el Hospital Rosario Bumarejo de López de Valledupar, donde fue ingresado por personal del INPEC de la cárcel La Tramacúa. El hombre había sido trasladado al centro asistencial por quebrantos de salud la mañana de este martes por los guardianes del INPEC, pero en horas de la tarde el personal médico informó de su deceso a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la insuficiencia renal. José Miguel Castillo Reyes estaba recluido en el centro carcelario La Tramacúa, condenados por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.